Les damos la bienvenida al instructivo para crear listas de materiales en el catálogo del Centro de Estudios Espigas. Las listas son una herramienta que permite a las personas usuarias organizar los documentos que desean consultar o hayan consultado. Vale recordar que no es un procedimiento que permita reservar el material para la posterior consulta en sala, sino una herramienta para reunir la bibliografía de interés. Así que desde el sitio de nuestro catálogo, catálogo.espigas.org.ar, ingresan a su cuenta. Si no tienen una, aquí en registrarse pueden crear. Vamos a ingresar con un nombre de fantasía, una contraseña. Ya entra en nuestra cuenta. Vamos a la opción aquí abajo a la izquierda. Son listas. No, en este caso ninguna creada. Ponemos nueva lista. Ponemos el nombre. En este caso vamos a ponerla en instructivo. Acá da la opción de ordenar la lista por título, por autor, por año, o por la asignatura, la ubicación en nuestra colección, o si quiere que sea privada o pública. Dejemos la privada y que se ordene por título. Ponemos guardar y así simplemente ya la lista está creada. La lista de nombre instructivo. Por supuesto la lista está vacía. Así que pueden agregar a sus listas las búsquedas tanto simple como avanzada. Simple desde este cajón de arriba. Fue avanzada desde aquí. Para ello pueden consultar también nuestros instructivos de búsqueda simple y avanzada. En este caso vamos a hacer una búsqueda simple, una búsqueda temática. Sobre esculturas de neón. Vamos a ver lo que arroja. También me interesa hacer una lista con este tema. Tenemos ocho resultados. Ya en la lista de resultados cada registro va a aparecer la opción directamente guardar listas aquí abajo. Pueden ver los datos principales. O mismo, a ver, si ya con solo verlo aquí ya me interesa, quiero que esté en mi lista, puedo poner guardar en listas. Acá me aparece agregar una lista que es instructivo, que es la única que tengo creada. Guardar. Ahí ya simplemente este registro queda guardado en esa lista. O también se puede ingresar al registro. Ver acá mismo el tema de esculturas de neón que yo estaba buscando. Aparece. Entonces acá también hay una opción una vez visto el registro con todos sus temas, con todos sus datos, sus responsables de la publicación, las existencias en nuestra colección. Acá también está la opción guardar en sus listas. Quiero guardarlo también. Aparece el mismo cuadro instructivo. Guardar ahí. Puedo guardar alguno más. Este también me interesa. Este también. Puedo guardar. Y guardar. Para ver la lista, armamos acá la opción de acá arriba, listas, que aparecen en las listas públicas de la página de espigas. Y acá aparecen en sus listas, el nombre de la que creamos. Entramos ahí. Y acá tenemos la lista instructivo con los cuatro ítems que habíamos seleccionado. Inclusive ya una vez, si ya se quiere eliminar a uno, también se selecciona y se elimina. Aceptar. Entonces, aquí también, en sus listas, en ver todo, aparecen todas las listas. Bueno, en este caso tenemos una sola. Pero aquí también lo que les quería mostrar es la opción de poder compartir la lista. Esto es, poder enviarla por correo electrónico. Entonces, el número de la lista y ponemos un correo electrónico al cual queramos enviar la lista. Y ponemos enviar. De esta manera, como verán, es muy simple. Eso es todo para la creación de listas. Cualquier duda, consulta, pueden solicitar nuestra ayuda en arte.spigas.org.ar Un saludo muy grande de parte de nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.